Salió a relucir el que faltaba, a quien todos estábamos esperando. Con ustedes señoras y señores, Gerard Piqué. Obvio que algo iba a decir tras el palote que soltó Shakira con su nueva canción. Ya nos habían chismeado las reacciones de los padres del empresario, Monserrat Bernabéu y John Piqué, quien salió bien salpicado en el corrido mexicano que canta la colombiana junto al grupo Fuerza Regida, eso también lo vamos a refrescar aquí. Pero primero... Y cayó. ¿Y qué reaccionó y no de la mejor forma tras exitoso estreno de El Jefe de Shakira? Probablemente no sorprendió a todos las indirectas que la tía Shakira lanzó en su más reciente canción a Gerard Piqué. Ha sido su receta infalible para triunfar con cada tema que ha lanzado desde su polémica separación del exfutbolista. Es innegable que El Jefe ya está arrasando y sonando con fuerza. Una de las cosas que más ruido está provocando, son los dardos lanzados por la barranquillera en la letra del tema musical. Los chiquilovers, no dudan y aseguran que existen frases en contra de Piquécito. Pero ese no es el detalle, la caída de todo está en que al parecer el exdefensor del Barcelona ya le habría contestado. Apenitas un día después del lanzamiento del palo lírico de Shakira, y que por medio de su canal de WhatsApp publicó tres imágenes de los cafés que se tomó durante ese día. El mensaje para destacar estuvo en la tercera foto. Gerard acompañó la fotografía con el mensaje, A nivel mental estoy hecho un toro, nadie va a poder conmigo. Llamó la atención también que en esa misma publicación, se pudo ver un sobre de azúcar con la frase, Si me necesitas, estoy aquí. Hasta filosófico se puso el hombre. Cabe señalar que en un tramo de, El Jefe, se puede escuchar, El mismo café, La misma cocina. Lo mismo de siempre, La misma rutina. Precisamente por esa referencia, es que se asume la forma del exjugador del Barcelona para responder. Las puyas lanzadas por Shakira contra Gerard Piqué fueron a través de una situación que aseguran vivió la niñera de la colombiana, quien fue contratada por el empresario para cuidar a Milan y Sacha. Según se empezó a chismear, Lili Melgar, la trabajadora en referencia y quien además tiene una participación clave en el video de la canción, fue despedida por Piqué. No conforme, según asegura la colombiana en la letra del tema, el exjugador no le pagó la indemnización correspondiente por los años de servicio. También trascendió que Lili Melgar en la actualidad está trabajando para Shakira en la ciudad de Miami, donde está a cargo del cuidado de los hijos de la cantante colombiana tal y como lo hacía en Barcelona. En, El Jefe, no solamente llevó palo Gerard Piqué, también recibió su dosis el padre del empresario, Joan Piqué. No hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi suegro que no pisa sepultura, más claro. Esa es la parte de la letra que ha sido asociada a Papi Joan, quien tampoco se quedó callado. Unas pajaritas, decimos sus nombres, bueno está bien. Laura Fá y Lorena Vázquez dijeron que Joan Piqué habría actualizado su estado de WhatsApp con un mensaje que estaría dedicado a la Chaki, así como lo escucha. La publicación decía, bailando con lobas. Ya veremos si la nueva canción de Shakira nos sigue dando tela que cortar. Por el momento disfruten de ese buen corrido mexicano de la colombiana junto al grupo Fuerza Regida.